Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la Motovolta, en la última edición de la Motovolta Provincias, Motovolta Lleida 2023, y estamos a bordo de la Moto Guzzi V85 TT, cedida de manos de Driven Badalona, concesionario oficial del Grupo Piaggio en la ciudad de Badalona. Muchas gracias, es la primera vez que colaboramos juntos, espero que no sea la última, así que dadle mucho cariño al vídeo si queréis que vaya probando motos del Grupo Piaggio. Este año la Motovolta Lleida va para recaudar fondos para Abril, una niña con una enfermedad muy rara en la que creo que solo eran dos en España y cinco en todo el mundo que la sufren. Tenéis más información en la caja de la descripción para que estéis enterados de quién es Abril, de qué hace su familia y qué es lo que estamos intentando curar. Así que si queréis saber qué tal ha ido a bordo de esta Motovolta, después de la intro, empezamos. Venga a hacer ruido, venga a hacer ruido. Madre mía. Abril tiene una enfermedad que se llama paraparexia espástica del tipo 52. Es una enfermedad que no tiene investigación. La única investigación que se está llevando a cabo es la que nuestra asociación ha conseguido abrir en la Universidad Autónoma de Barcelona y el grupo de terapia génica en la Universidad Autónoma pues está consiguiendo llevar a cabo una terapia génica para curar su enfermedad y la de otros 44 niños en el mundo. A Abril le diagnosticaron el 26 de mayo del 2019. Ella tenía tres añitos, le diagnosticaron la enfermedad que tiene. Subí yo un día al hospital donde llevan a Abril a una revisión rutinaria en el neurólogo. Desgraciadamente ese día nos dan la noticia de que sufre una enfermedad ultra rara en el que en ese momento el neurólogo no sabía si había algún caso más en el mundo y del que no nos podía dar ningún tipo de información ni esperanza. Su enfermedad le produce espasticidad en las piernas, degeneración muscular, ataques de epilepsia, déficit intelectual. Y gracias a una posible cura conseguiríamos o parar o revertir sus efectos. Nuestro sueño como familia sería al final poder darle una mayor calidad de vida a Abril y conseguir que cuando nosotros no estemos y Arianda no tenga esa gran responsabilidad de cuidar de ella, poder dejarle un futuro mejor y un poquito más de independencia y autonomía. A mí le estamos aquí así. A mí le da una A mí le da una Chau. La última prueba de la serie provincias de la motovolta ubicaba su base en la estación de esquí de Port del Comte, un paraje inigualable entre montañas, niebla y un inusual frío para la fecha en la que estábamos. Después de acreditarnos y recoger el Welcome Pack, la organización nos dio un breve briefing de la prueba aclarando algún punto de última hora. Bueno chicos, entramos ya en Port del Comte, ya hemos cenado, ya hemos recogido todo, ya nos vamos a ir a la pietra, tú de pietra. La pietra ha sido ostena. A ver si mañana, mañana me va a hacer frío. Esta tarde cuando me he venido para aquí, me he tenido que parar en Solsona a comprarme una camiseta térmica, porque he venido de verano prácticamente y tela, y menos mal que me la he comprado. Así que mañana, por la mañana, nos espera frío, y esperemos, confiemos que la lluvia nos respete durante todo el día, y que podamos gozar de la motovolta Lleida 2023, y de la motovolta V85TT, que me ha cedido Drivin Badalona. Así que, nos vamos a dormir, y mañana más. Chao. Buongiorno, per la matina. ¿Por qué te enfocas a ti y no a mí? Enfocame a mí. Porque soy guapo. Detecta el agua pura. Pues eso, enfocando a Carlos, os digo que hemos dormido hoy en una de las camas más duras que la historia de los cuentacuentos recuerda. Y nota mental para los overlanders, nunca empecéis el gimnasio antes de algo así, porque las agujetas que tengo por todo el cuerpo... Yo creo que se puede resumir en nunca empecéis el gimnasio. Poco se habla. Hola, chavales, son las seis y poco, nos vamos para abajo a desayunar, y salimos con mucho frío, un gradito. Llevo el pantalón del chanda debajo del pantalón de cordura. ¿Por qué? Porque el Xavi, en un alarde de genialidad, se le ocurrió salir con pantalones de verano. Se viene. A ver el estudio. Bueno, chavales, hay que ir con el contraluz épico. Pues, chavales, ayer pegó una nevada aquí. Vamos a ver qué tal. Por lo menos el día se ha levantado bien. Vamos a pasar un día cojonudo a bordo de la Moto Guzzi V85 TT, que me ha cedido Drivin Badalona, concesionario oficial de Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio... Bueno, ¿cómo están los máquinas? Primero de todo. A ver si te va a caer. Sería épico, ¿eh? En la salida, aquí. En el giro. Estos tratando, con cuidadito. Muchas gracias. Y nos vemos aquí a la llegada. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chavales, arrancamos. Pues, bueno, la elección para rutear, para navegar, esta vez ha sido el roadbook digital de Vector Not, ya que Vector Not, de acordaros, colaborador del canal desde el minuto cero, es quien se ha encargado de confeccionar tanto de la motovolta entera como de la midia volta. Así que, ¿qué menos que hacer uso de sus servicios? Bueno, a ver si nos respeta el frío. Cuatro graditos en el momento de la salida. Ni tan mal, sensación térmica, según me han dicho, de menos cuatro. Primer punto de control, primer punto fotográfico que yo recuerdo en el briefing es el borde del canto... Sí, borde del canto, punto fotográfico. Tenemos en este evento, recuerdo, hay unos cuantos puntos fotográficos. Tenemos que hacernos la foto ahí y mandarla por correo electrónico a la organización. Y hay otros puntos que son de sellado fijo. Seguir principal es este de aquí, perfecto. Ahora 4,6 y giro a izquierda en stop. Mira, 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 qué bonito que está. Con la nieve, qué bonito. Por cierto, como curiosidad, que te quedas un poco roto, los menús de esta moto solo están en inglés o en italiano. Los tengo en italiano, para hacer una inmersión más profunda dentro del mundo de MotoGucci. ¡Hasta luego! Con las vibraciones, el mando Bluetooth se ha ido girando dentro de su soporte. Os lo digo en serio y no es por peloteo ni nada, pero le tenía muchas ganas a la motovolta, tío. Es un evento al que disfruto mucho, que no es un evento con excesivos kilómetros. He salido con ganas, tío, he salido con ganas. Y la moto acompaña porque es super... es comodísima. Le falta... ya es que me da miedo decir eso, pero claro. A ver, son 76 caballos, le falta un pelín de... bueno, tienes que jugar con las marchas. Es que ya ni me atrevo a decir la palabra. Tienes que jugar con las marchas para poder afrontar bien según qué curvas. Pero es que, ya digo, me sorprendió lo cómoda que es. Os juro, y eso yo lo digo muy pocas veces, os prometo, que si tuviera que comprarme una moto solo para carretera, esta la tendría en muy buena consideración. Por la comodidad, sobre todo, y por... por la calidad que rezuma Motoguchi. Después os contaré una anécdota que tuve yo con Motoguchi hace más de 10 años. Bueno, llegamos a Tushén. Ahora tenemos que bajar a la Seu de Urge. ¿Va? ¿Qué es? ¡Ay, adiós! ¿Tan pronto? ¿Y vosotros por aquí? Eh, ¿por qué se ha hecho reset esto? ¡Qué tragedia, tío! Se me ha hecho reset el trip. Vaya por Dios. Esos, esos los putos guantes estos. Los putos guantes estos que tengo menos tacto. ¡Ay, Dios! Tengo menos tacto que tu jefe. Es decir las cosas. De verdad, tío. ¿Qué necesidad hay en un día así? Es que sois... Es que me cago en vuestra... Adelantar en plena curva por fuera, tío. Es que es de ser... Es de tener poca sustancia ahí arriba, amigo. Pocas sustancias lo que tienes. Mirador de la traba. Aquí hay unas vistas tremendas, ¿eh? Pero no nos vamos a parar. Mira, 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 qué bonito. Qué bonito. Aquello de abajo es la Seu de Urge, creo. Es que... Es que... Es que van por fuera en las curvas, tío. Es que van los turates por fuera en las curvas, tío. Es que no es necesario, coño. No es necesario. Solo tenemos 520 kilómetros, tío. Parece que tengas prisa para llegar así, tío. Qué necesidad, tío. Es que nunca lo voy a entender, tío. Nunca lo voy a entender. Vamos aquí a un grupito. ¿Va más de bien? ¿No vamos lentos tampoco? Bueno, un poquito lentos sí. Tampoco... Tampoco os voy a engañar. Ese caballo blanco que viene de bonanza. Es que no vas a hablar de la moto. En este vídeo, porque ya sabéis, los que lleváis tiempo aquí y los que no, os lo digo ahora, sobre la moto hablaré largo y trendido en otro vídeo aparte. ¿Vale? Así que no me pongáis el típico comentario. Es que te has hecho ahí un vídeo de 40 minutos y no has dicho nada de la moto. Todo lo que eres... Este tramo final está guapísimo, con el asfalto bueno. Por Dios. Pues esto antes era un puto infierno, porque el asfalto estaba malísimo, malísimo, malísimo. Muy roto, pero lo reasfaltaron desde Adren, creo que es el pueblo, hasta las Eudorjecto Asfaltarigo Nuevo. Esos turates que tenían tanta prisa y míralos, están aquí delante mismo. Si es que al final vamos a llegar todas al mismo sitio. With the maletots, with the maletots, ocupando todo el carril. With the maletots. Estoy cantarino ahí, ¿eh? Qué verde está todo, por Dios. 69, cruzar Nacional 260 para abajo. Ahora aquí nos vamos a desviar para repostar. Nos van a ir unos metritos para arriba. Bueno, chavales, para ahí te va a repostar. Aprovecho para limpiar la visera del casco, porque está guarrísima. No lo siguiente, a ver si encuentro papel. Bueno, encaramos por del cantó. Por cierto, para los que cansinamente dicen por foros y todos los lados que las cámaras no se pueden llevar, que te multan, acabamos de cruzarnos con la patrulla de los Mossos de escuadra, me han visto con esta, con esta, con la de atrás. No me han dicho ni pío, ni pío. A ver, por del cantó está, a 1.730 metros, si no recuerdo mal, podría ser que nos encontráramos al lago de nieve, de la que pudo caer ayer. Así que no se descarta, no se descarta tener nieve. ¡Vamos! Hostia, qué frío tengo ahora, tío. 5 grados, la sensación térmica es mucho menor. ¡Borde al cantó! Bueno, muchachada, ya estamos en Port de Cantó. Tenemos aquí control fotográfico, echarnos la foto, mandarla al correo electrónico de la organización. ¿Lo haré ahora? No, hace mucho frío. Queremos irnos. Así que ya lo mandaré después cuando estemos en un bar, sentaditos, con un cafetito enfrente y con más tranquilidad. Así que, aquí con toda la gente parando para hacerse la foto, continúa. Hay una cosa en esta moto que es sumamente molesta, que es este hierro que sobresale de la pata de cabra. Como tengáis un pie, tampoco es muy grande, porque yo tengo un 43 y si estáis acostumbrados a ir con puntilla, con la puntita, no vais a poder, porque esto os va a molestar mucho. Bueno, tenía que cambiar la batería de la cámara y no la ha cambiado. Continuamos. Tengo una propuesta para la organización. Que la próxima motovolta, que no la hagáis en febrero, que la hagáis en mayo mejor, que hace más buen tiempo, ¿sabéis? Esta vertiente me gusta muchísimo más, tío. Es mucho más bonita, mucho más divertida. ¡Túnel! Me gotea la nariz un poquico, eso va a ser del frío que estaba haciendo. Ahí va Dios, que voy a catarrarme a Dios. Vale, por aquí, creo, me quiere sonar que hay un radar en esta bajada que viene ahora. Bueno, empezamos subida a Col de Mundo Bar. Arriba tenemos punto fotográfico, punto de control, 12 kilómetros, casi 13 kilómetros de subida, así que vamos para allá. ¡Vamos a darle, vamos a darle! Está quebradísimo el asfalto, ¿eh? Se nota cuando está mojado. Cuando ha llovido es cuando se nota que un asfalto está quebrado. Mira qué tremendas vistas que tiene este puerto en la parte de arriba, ¿eh? Es guapísimo, tío. ¡Vuelve a Mundo Bar! ¡Llegamos! Bueno, ¡ale! Se habla, se rumoreda, que en el Col de Mundo Bar se esconden duendes detrás de las piedras. ¡Hola! Chavales, ya estamos aquí en el Col de Mundo Bar, unas vistas tremendas, sobre todo en la parte final. Fijaros, ¿eh? Lástima que nos tiene aquí un contenedor, todo ponzoñoso. Control fotográfico, foto hecha. Pues ahora ya nos iremos en dirección a Pont de Montañana, bajamos y de Pont de Montañana escogeremos la carretera de mierda que va a San Esteve de la Sarga y acabar en Sellers, que es, bueno, en Sellers mismo no, sino en el hotel-restaurante que está justo al ladito de el embalse o pantano de Terradex. Bueno, chavales, continuamos, va. ¡Arre! ¡Qué cómoda que es esta moto, tío! Es increíble. O sea, tengo el culo como nuevo aún. Bueno, ya estamos llegando a Pont de Montañana, pero no vamos a llegar propiamente al pueblo, sino que vamos a girar ahí, en Castellan-la-Cloa, que es una carretera que ya hicimos. Creo que fue con la Tracer 9, ¿puede ser? Ahora el Stogamo ya me está pidiendo algo, ¿eh? Ya está rugiendo. Estoy fijando que tiene las marchas muy largas. Con otras motos a cierta velocidad irías, por ejemplo, en cuarta y a esta te puedes ir a tercera. Bueno, aquí dice marchas, dice la redacción de salida. ¡San Esteve de la Sarga! ¡San Esteve de la Sarga! ¡San Esteve de la Sarga! ¡Ahí está, coño! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡San Esteve de la Sarga! ¿Qué os parece? ¡Qué bonitos que son esos pueblos, ¿eh? ¡Pajarraco! ¡Mira, mira, mira qué vistas, tío! ¡Qué montañotes! ¡Dios! ¡Mira, el envase de terradez! ¡Ya estamos llegando casi! ¡Qué guapo, tío! ¡Gracias por ver el video! Música Bueno muchachos y muchachas Vamos a sellar el primer punto de control físico Y muchachas, perdón Perdón por no ser inclusive Igual me confundo Pero nos dijeron que nos tenían algo preparado dentro Bueno chavales ¡Ay el tren! ¡El tren chuchú! Este es el tren del Slacks Una línea ferroviaria que transcorre por túneles, puentes y desfiladeros Desde la ciudad de Lleida hasta la Pobla de Segú La línea nos ofrece dos opciones Un tren de los años 60 perfectamente restaurado Para gozar de la ruta como hace 60 años O bien un tren panorámico Que nos ofrecerá una mayor comodidad para disfrutar del paisaje de la zona Vamos a ver si encontramos un bar más tranquillito Porque el hombre de aquí del restaurante está más saturado Y podemos comer alguna cosita Son las 12 ya casi Que ya podríamos aprovechar para comer directamente Música 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 ¿Cómo está la presa tío? Está seca también eh? Cada vez peor está este pantano El otro día escuché la diferencia que hay entre pantano y embalse Yo es que tengo la manía de llamarlo todo pantano Pero en realidad esto es un embalse Porque es una acumulación de agua artificial Hecha por una presa hecha por el hombre Y un pantano es más una acumulación de agua de forma natural O sea, sin ninguna presa que la contenga allí Madre mía A 30 por hora el señor de la transit ¡Ya! ¡Ya! Bueno, hemos parado a comer aquí en Camarasa City Justo en el cruce prácticamente Porque aquí atrás tenemos que tirar para allá ya Y a dirección a Cuvelts Y encaramos, se puede decir que ya la segunda mitad de la ruta Ahora nos viene un trago entretenido Como ya digo, vamos a ir para Cuvelts por una carretera secundaria Después haremos como una especie de bucle Completamente innecesario Sí, podemos estar de acuerdo Pero hay que hacerlo Y después la carretera de Villanova de Mella Que ya os he traído al canal unas cuantas veces Y ya sabéis cómo se las gastan Así que, nos vamos para allá Bueno, mira, Camarasa Dejamos Camarasa atrás Nos vamos por esta carretera Tienes que un Cuvelts Hostia, tiene buena pinta, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Bueno, es bonito El bucle Antes he dicho que quizá era prescindible Y la verdad es que está bien Está bonito Cruzamos a Los de Balaguer Por principal, que es esto Y hasta 62,8 Que es cruzar Valdomar Por principal Es muy idílico aquí Al lado del río, ¿eh? Los Robobobob Viva la nueva de Mella Chevalet Ahí estamos Vamos a ver Está extremadamente bacheada la carretera. El asfalto está bien, pero tremendo cómo está, tío. Lo sabía, tío. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Las prisas. A ver. A ver cómo hacemos esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Que torna vence, eh. Cuidado, 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 chicos, vale. Quita la África de aquí, por favor. Sí. Esta de aquí, eh. Xavi, ¿qué? Vamos, vamos, ya son suficientes aquí. Sí, es que pocas veces pasa esto. Pocas veces pasa. Por las que tendría que pasar. Bueno, chavales, estamos en la bonaria de no sé qué sitio, de Isona, o por ahí, cerquita estaremos. Queríamos parar a repostar, pero resulta que hay un punto de control aquí. No tenemos que llegar a repostar y me lo paso, os lo digo ya. Tengo que sellar aquí. Vamos a sellar. Hemos llenado los depósitos por si acaso, por lo que pudiera ser. Esto se lo han pasado. Así que nos vamos para allá. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Sí, bueno. Bueno, salimos del punto de control. Nos vamos ahora en dirección a Col de Comiols. Así que nos vamos para Col de Comiols. Y después de Comiols bajaremos a Isona para hacer boyshuls. Es un punto Col de Boyshuls que no es obligatorio. Está marcado en el pasaporte como que no es obligatorio hacerlo. Punto fotográfico. Podríamos recortar bastante si no lo hiciéramos, pero vamos a hacerlo porque hemos venido a eso, ¿vale? ¡Vamos a ser legales! Bueno, ya llegamos a Col de Comiols. Otro punto de control. 25 kilómetros solo han separado del anterior. Bueno, gente. Pensaba que era a punto de sellar, pero es punto de control fotográfico, así que hemos hecho la foto. Y ya la mandaba después. Y me quedo el casco. Continuamos porque esto pinta muy, muy feo. Y no quiero mojarme, pero creo que inevitablemente me voy a tener que mojar. Así que vamos tirando, que cuanto antes pase el disgusto, mejor. Pues nada, chavales. Bajamos ya. Col de Comiols por la vertiente que va a Isona. Y de Isona, pues, a subir Col de Bochols. Un puerto largo, ratonero, que nos lleva a Col de Nargó. Estamos ahora en el kilómetro 360, así que quedarán unos 170, 180 por ahí. Empezamos la ascensión. ¿Habéis visto? ¿Qué palabras? De Col de Bochols por el lado de Isona. Es la parte más larga, así que vamos a tardar en ver Col de Bochols. De hecho, como veis aquí, en el Robbook, no sé si lo veis vosotros, pero bueno, os lo digo yo, tenemos un tramo de 12 kilómetros hasta llegar a Col de la Faidella, que es un puerto que está antes de Col de Bochols. ¡Col de la Faidella! ¡Ostras, las cebras! ¡Las cebras! ¡Qué pasa, cebras! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos a un kilómetro ya de Col de Bochols para hacernos la foto y a seguir tirando. No me voy ni a quitar el casco de nuevo. Hay que seguir avanzando. Cuanto antes lleguemos al hotel, menos agua vamos a pillar. ¡A mano! ¡Montañotes! ¡Hostia, ya estamos al Col de Nargo! ¿Cómo pasa el tiempo? Cuanto te lo pasas bien, ¿verdad? ¡Es epistáctico ahí! Me está, de verdad, me está alucinando el asiento de esta moto. Ahora empiezo a tener ya un poco cuadrado, pero por las horas. O sea, es tremendo. Llevamos 410 kilómetros y en otras motos estoy continuamente levantándome para que circule la sangre. Bueno, bueno, bueno. Para nuestra seguridad decían, vosotros no lo habéis visto porque no he grabado durante este rato que ha pasado esto. Resulta que bajando por la... No sé la carretera, que ya sé si es la carretera que sube a Andorra, la que pasa por el lado del pantano de Oriana, en una salida de un túnel estaba el altea de los musos de escuadra, haciendo fotos. Y los musos de escuadra, cuando lo lógico hubiera sido colocarse en el sitio mejor habilitado dentro de la vía principal, justamente se han ido a parar a la carretera que va a Peramola, que es esta, por donde pasaba la motomolta. ¿Casualidades? No, hombre, no. No seáis malpensados, caray. Es por nuestra seguridad. Han ido a cazar y ya está. A mí no me han parado, Carlos, tampoco, por lo menos. Todo esto que nos ahorramos. Bueno, ahora tengo 20 kilómetros. Dios, hasta Pons. O sea, venga, a darle gas. Creo que pasamos por la carretera que rodea el pantano de Rial. ¡Es Ponsaco! ¡Hostia, cómo está el pantano, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Re Dios! ¡Es que solo baja un riachuelo, tío! Bueno, vamos dirección a Pons, a último punto de control. Creo que es el último punto de control ya. Descansaremos un ratete porque es punto de control desellado. Y ya, supongo, porque ya por los kilómetros que quedan, camino a Pordelcomte de nuevo. Bueno, ya estamos en Pons. Pues ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Lo, 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 lo. Po, 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 po. Eres un Dakariano, pecador de la pradera. Bueno, chavales, punto de control. Vamos a sellarlo desde las 4 a las 8. Ya está abierto el texto. Son, ahora, creo que son las 6. O por ahí. O sea, vamos bien. Vamos a mitad de tiempo. A pesar de las paradas y de todo lo que hemos tenido que grabar. Ya se empiezan a notar los kilómetros, ¿eh? Ya me he tenido que levantar un rato del asiento. Ahora ya 500 kilómetros. Yo creo que 400 y pico es el límite que tiene mi culo, por lo menos en este asiento. Sellado ya. Había manzanas aquí. Saben que estoy a dieta y me han dicho, vamos, y han dicho, vamos a ponerle una manzana al Xavi para que no se salte la dieta. porque habrán pensado, digo, esta noche ya se lo va a saltar todo. Así que, bueno. Bueno, chavales, vamos a parar un ratito a descansar. Nos quedan unos 60 kilómetros, ha dicho el manel. Así que ya, ya está. Ya lo tenemos aquí, cuello abajo. Bueno, nos vamos. Bueno, ya nos han metido por un camino rural. Es que no podía faltar. Oye, pues muy guapa la carretera esta, ¿eh? Divertida, bueno, divertida. Hemos ido así a paso. Yo, en las partes finales de los eventos, yo recomiendo esto. Juntarse con algunos y ir chino-chano tú. Gracias por ver el video 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 Bueno chavales Hasta aquí la Motovolta de Leida 2023 Agradecer de nuevo a la organización de la Motovolta Por la acogida Por el trato, por todo en general Han sido unas cuatro ediciones De Motovolta provincias excelentes Nos han dado un trofeito por hacerlas las cuatro Yo no sé por qué me lo han dado Porque yo no las he hecho las cuatro En la Barcelona no estuve Y en la de Tarragona no pude salir por la espalda Agradecer también a Drivin Grupo, Grupo Piaggio De la ciudad de Badalona Que me ha prestado la Moto Guzzi V85 TT La sorprendente V85 TT No me esperaba esto Sinceramente me ha encantado Es una moto que me ha encantado Ya os hablaré más en detalle En un siguiente video Y a vosotros Porque le vais a dar el like Y os vais a suscribir al canal ¿Verdad que sí? Pues ya está Pues gracias a vosotros Por darle al like Y por suscribiros Chicos Que muchas gracias por ver el video Sed buenos Y nos vemos en la próxima A ver señora Apártese un poco ¡Préstame el gorro! ¡Préstame el gorro! ¿Qué? Que me prestes el gorro Pónmelo, pónmelo ¿Te haces frío o no? No, está bien la verdad Yo pensaba que haría más frío La mano arriba Si tú eres sol Mentira Mentira todo Eso ahí A ti se te ve más grande Y el móvil también Chicos Y ya tenemos aquí preparados a los siguientes Mis agujetas Tremendo Chavales No hagáis piernas Antes de una cosa así ¡Vámonos! ¿Cómo? El botón rojo No hace frío No hace frío No hace frío Todo psicológico Todo psicológico No hay dolor No hay dolor No hay dolor Nos vamos a mojar Espero que un ratito nada más Mamá Voy a ponerme el chubasquero A la que empiecen a caer Más de cuatro gotas Mamá Nos vamos a empapar Ay, que no llego Ay, que no llego